Chicos, se viene un juegazo que muchos de nosotros hemos estado esperando durante meses y yo lo sé, van a decir. Pero Sagato, estás en Anime Dimension, ¿de qué me estás hablando? Bueno, estoy en Anime Dimension, pero de todos modos les voy a hablar de un juego que este fin de semana abre una prueba por 24 horas. Y créeme, créeme, vale la pena muchísimo entrar, se va a poner genial y vamos a hablar de eso en este video. Así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Y bueno chicos, el juego que te estoy hablando se llama Encrypt Online, basado en el anime de Sao, de Sword Art Online. Y la verdad es que está increíble, visualmente está muy bien hecho. De hecho me recuerda muchísimo a Anime Legends de Roblox que nunca salió. Pero la verdad es que vean esta calidad visual, vean esta calidad gráfica, es de mundo abierto. Vas a poder hacer muchísimas cosas y como está basado en el anime de Sao, es un mundo inmenso y va a estar por pisos en el primer piso, segundo piso. Si viste el anime debes de entender precisamente de qué te estoy hablando. Pero ve esto, va a haber lugares donde te encuentres con otras personas para hacer guilds o para hablar con otras personas y a juntarse para hacer misiones. Es que sinceramente se ve brutal, o sea, aquí está una parte del mundo abierto. Vas a tener que craftear, vas a tener que conseguir recursos, minerales, piedra, etcétera, etcétera. Ve ese lobito. Hay muchas cosas súper interesantes. Si quieres ver estos trailers te puedes meter a YouTube y busca Encrypt Online. Es que está increíble. Esto, esto está, esto está de otro nivel, sinceramente. Así que chicos, nos han dicho los desarrolladores que el 21 y 22 va a ser la prueba de 24 horas. La van a abrir. La idea es que salga este juego precisamente a finales de noviembre aproximadamente. Tal vez algo un poquito antes, pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que sale en noviembre. Así que vámonos directo a lo seguro a finales de noviembre para poder disfrutar de esta chulada. También me recuerdo un poquito a Emblem Tales. Otro proyectazo que quedó en espera este año. Que no salió precisamente porque los desarrolladores se fueron a bancarrota y no pudieron terminar el proyecto. Ni modo. Ahora de los grandes que se espera este año está este juego Encrypt Online basado en SAO. Pero sinceramente chicos, si tienes la posibilidad de entrar a esta prueba de 24 horas, hazlo. Dicen los desarrolladores que no va a ser todo. Que no vas a poder tener todos los recursos y todas las características. Pero vas a poder darte una idea perfectamente de cómo es el juego. Aquí tenemos algunas imágenes que nos compartieron los desarrolladores. Vean, va a llover dentro del mapa y vean cómo las gotitas quedan en la pantalla. Está genial. O sea, y ahí tienes a un enemigo. Es uno de estos jabalíes. De los primeritos que salen en SAO. Bajó 835. Y con eso fue más que suficiente. La calidad de la espada. La calidad de las armas. O sea, es que está genial por donde lo veas. Por donde lo veas. Y la espera se acaba. Algunos ya han entrado. Incluso te metes a YouTube y puedes ver algunos videos ya. Porque vendieron la etapa de tester. Por 2,500 Robux la estuvieron vendiendo. Yo no la compré, chicos, sinceramente. Entonces, pero sí puedes encontrar ya videos de cómo va a ser más o menos esta etapa. Pero se vuelve gratis durante 24 horas. La entrada, este 21 y 22 de octubre. La hora en específico no la han compartido. Pero una vez que la den. Obviamente, yo les estaré haciendo tal. Lo más probable es que les esté haciendo un short, chicos. Porque esto, 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 esto va a revolucionar Roblox. Ya este tipo de juegos que realmente se puedan jugar. Que dejen de ser cliques o que dejen de ser juegos. Que dejes en AFK. Sinceramente, chicos. Sinceramente, este tipo de juegos los necesitábamos ya en Roblox. Y la espera termina porque este fin de semana llega precisamente a Encarno Live. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar hasta aquí en este video. Yo soy Sagato San. Espero que te haya gustado. Si fue así, te invito a que me regales tu suscripción. Y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción. No tengo más videos sobre Encarno Live. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.